Hola, estamos con Moisés Zapán, socio fundador de Estrategia Urbana, la inmobiliaria responsable de Elice Polanco. Hola, Moisés. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Qué bueno, platícanos de Elice Polanco. Estamos muy emocionados con Elice Polanco. Elice va a ser nuestro proyecto más icónico que vamos a hacer. Es un proyecto en Campos Elicios e Ipsen de 23 departamentos de 12 niveles. Un proyecto muy moderno, muy neoyorquino, con áreas comunes, espacios muy padres, con acabados italianos. La verdad que va a ser algo muy emblemático, icónico para Polanco. ¿Qué distingue Elice Polanco de otros desarrollos de lujo? Mira, yo creo que Elice Polanco se distingue por su ubicación, primero que nada. Es una esquina, la verdad, que fue muy codiciada muchos años. Estás entre Campos Elicios e Ipsen, tienes todo el frente al parque, tienes unas vistas increíbles. Te distingues por sus vistas, por sus alturas y por sus áreas comunes. No todos los edificios tienen áreas comunes, este tiene áreas comunes muy padres. ¿Cómo lograron convencer a las antiguas dueñas de vendérselas? Bueno, es una esquina muy icónica, la verdad es que mucha gente ha vivido por ahí. Las dueñas son divinas, 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 divinas. Y la verdad es que siempre pasamos por ahí, siempre decíamos, oye, ve qué padre esquina, nos encantaría hacer algo. Y gracias a un socio que las conocía, de verdad las convenció, porque era mucha la gente que quería comprar ese terreno y no había tenido la oportunidad. Y nosotros, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad a través de un socio, hicimos buen clic con las dueñas, nos pusimos mucho en sus zapatos de qué querían ellas. Bueno, ellas son unas personas que cuidan mucho la naturaleza, que respetan mucho el medio ambiente. Definitivamente algo de ustedes, de su empresa, los convenció para vendérselas. Totalmente, totalmente. La verdad es que sí cuidan mucho la naturaleza, la verdad nos costó mucho trabajo empezar a trabajar en el terreno, porque les daban de comer a las ardillas diario en ese terreno y la verdad es algo increíble. Y nos hacían prometerles que íbamos a cuidar todo lo de alrededor. Trae mucho el proyecto, trae mucho tema verde, trae mucho tema ecológico, trae mucho tema que les gustó. Y bueno, fue parte también por lo que ellas accedieron. Sí, se convencieron y se quedaron tranquilas de dejar su esquina de toda la vida en buenas manos. 100%. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta a ti personalmente de Licea? A mí personalmente me encantan los acabados que van a tener los departamentos, me encanta todo el tema italiano que estamos trayendo, todo el tema que está implementando nuestro arquitecto. Me encantan las alturas de los departamentos, la verdad son alturas de piso a techo de 380, 390, que es algo increíble. Y me fascina mucho la arquitectura, la fachada que tiene por fuera, la parte neoyorquina que da al parque. La verdad es que es algo poco común en Polanco y se va a adaptar a todo, a los europeos, a los americanos, a la gente que le gusta vivir ahí. Eso es lo que me gusta. ¿Hasta quién va dirigido Licea? Yo creo que Licea tiene para todos, definitivamente. Polanco ha sido mucho también de familias grandes que casan a sus hijos y quieren regresar otra vez a Polanco. Definitivamente va para familias recién casadas, familias con hijos, gente grande que ya casó a sus hijos y quieren tener a sus nietos ahí. Yo creo que es un edificio que recibe a todo tipo de gente. Cuéntanos del rooftop, porque nos dicen que está muy espectacular. El rooftop es algo increíble, la verdad es algo maravilloso. Tienes unas vistas preciosas a todo Chapultepec, a toda la parte del Dorito. Tenemos todas las áreas comunes arriba. Tenemos una alberca muy padre con las vistas, que está impresionante. Tenemos la parte del gimnasio, la parte de la biblioteca en la parte de abajo, en la parte del spa. La verdad que están muy bonitas las áreas. ¿Cómo eligieron al arquitecto responsable de capturar todas estas ideas que traían? Gerardo Brodicín es el arquitecto encargado. Es un arquitecto con el que ya habíamos trabajado. Nos han recomendado mucho, hace cosas increíbles. Y bueno, nos hizo una propuesta, algo moderno le habíamos pedido, algo diferente. Y la verdad es que en la propuesta de valor que nos dio, hicimos clic automático. Hicimos algo increíble para nosotros. Y la verdad es que preguntándole a la gente, a los amigos, a los conocidos, la gente se volvía loca con el producto. ¿Para cuándo está pensado que lo podamos ir a ver, que lo podamos conocer un poco más de cerca? El ICES está en construcción, ya está en cimentación, ya va hacia arriba. El ICES es una obra que se entrega al primer trimestre del 2022. Pero pronto, a finales de año, ya podríamos tener el departamento muestras, se podría visitar. Para tenerlo terminado más o menos en abril del 2022. Las personas que estén interesadas en conocer más del ICES Polanco, de irlo a visitar cuando esté listo, ¿con quién se contactan o cómo le podemos hacer? Pondremos contigo los teléfonos, los mails donde nos pueden contactar, nuestros teléfonos, para poder conocer aquí en las oficinas el producto, el proyecto, y ir a la obra para que lo conozcan. Muchísimas gracias, Moe. Gracias a ti, un gusto como siempre. Gracias.